Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les quiero contar qué hice un multinivel. Estoy aquí el día de hoy para contarte un chismesazo. Hice un multinivel, así como lo oyes. Me atreví a hacer un negocio súper difícil, súper complicado, súper cansado, pero lo hice. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas de qué se trata, cómo lo hice y todo eso. Como muchos ya me conocen, yo soy amante del multinivel. Estudio el multinivel desde hace cinco años. He hecho cursos para ustedes y hago videos para ayudarles en sus redes, en sus redes de mercadeo, en sus negocios de multinivel y tratando de que ustedes realmente adoren y amen este negocio porque realmente es un negocio que te deja mucho dinero, pero además te da mucha plenitud y mucha abundancia porque es un negocio de ayudar, de ayudar a los demás. Así que yo enamorada del multinivel, pues a mí se me ocurrió, por qué no, ¿verdad? Un día iba en mi coche y entonces dije, bueno, ¿y por qué no hago mi multinivel? Déjame decirles que desde que era pequeña, cuando era muy pequeña, yo era amante de vender por catálogo. O sea, creo que tenía como nueve años cuando ya le ayudaba a una señora que vendía bono. Después tenía como catorce años y le ayudaba a otra que vendía fuller y así. He vendido todas las marcas a través de toda mi vida y he pasado por todas las marcas, de verdad, por Avon, Fuller, Jafra, Mary Kay, Lebel, Arabella nunca vendí, Unique, en fin, muchas marcas, he estado en muchas marcas de multinivel, pero en ventas, ¿no? Cuando yo llego a la empresa de Oriflame, ustedes me conocen, de hecho, por la empresa de Oriflame y me enamoré del multinivel. O sea, el multinivel se convirtió, se convirtió en, no sé, en algo maravilloso para mí porque me dio la oportunidad de poder acercarme con mucha gente, de poder ayudarles y encontré como el sentido de mi vida, como, encontré como, como la misión más importante que tengo que es enseñar y gracias al multinivel y gracias a esta maravillosa empresa que amo y que adoro que es Oriflame. Es una gran empresa y siempre voy a estar agradecida con Oriflame por todos los, los, pues, por todos los, por todas las enseñanzas que he aprendido dentro de la empresa, pero sobre todo los cimientos que me dio para crear mi propia empresa. Pues, les cuento. Iba yo en mi coche cuando yo me acordé, yo me acordé de cuando era pequeña y yo dije, algún día yo voy a tener mi propia marca de venta por catálogo y voy a vender cosméticos. Pero entonces, iba por mi coche y me hablan por teléfono y me dicen que, pues, les gustaron mucho mis redes sociales y que querían que yo fuera una, como vocera de una marca de plata. Entonces, yo dije, ah, pues sí, claro, ¿cuánto nos cobras? Y yo dije, pues, no soy una influencer muy conocida, así que lo checamos y me dijeron, o te podemos darte intercambio plata. Yo dije, ah, perfecto, soy cero amante de la plata. La plata y yo no nos llevamos nada porque mi pH, no sé qué tenga que ver, pero se me pone oscura todo el tiempo, así que la plata y yo no somos buenas amigas, pero yo de todos modos dije, lo voy a hacer. Así que fui a Platería Amor, por cierto, se la recomiendo, muy buena plata, es mexicana y muy bonita. y fui y entonces, pues, al momento de ver la plata, yo veía que muchas personas iban a comprar y yo les dije, oye, ¿y si se vende la plata? Y me dijeron, pues sí, si se vende mucho, se vende bien y yo dije, oh, y dije, ¿por qué no hago un multinivel de plata? No hay multiniveles de plata, así que, ¿por qué no hago un multinivel de plata? Y entonces yo, o sea, en la loquera, digo, pues, hagámoslo, hagámoslo para ti. Y entonces, me aloqué y empecé la creación de Sohari. Claro que en ese momento yo pensé que iba a ser fácil, yo pensé que crear un multinivel no iba a ser tan difícil y además pensé que iba a tener las personas correctas a mi lado para crecer mi negocio y para comenzar. Pero cuando empiezo a investigar cómo se hacía ese negocio, cómo es la parte empresarial, cuánto dinero necesitaba, etcétera, bueno, pues me llevo la sorpresa que se necesitaban de unos 5 hasta 7 millones de pesos y yo así de, ok, no, no me alcanza. Yo dije, pero eso no me va a detener porque a Pretty Pat nada la detiene, o sea, a mí nunca nada me detiene y yo dije, lo voy a hacer. Así que, estaba a punto de comprar una casa con mis ahorros, de hecho, la casa de mi papá, que ustedes saben que también falleció y entonces yo estaba a punto de comprársela a mis hermanos y yo dije, ok, permítanme, todavía no les voy a comprar la casa, voy a hacer un emprendimiento, deseenme suerte, aguantenme tantito y agarré todo ese dinero para emprender. Sin embargo, necesitaba socios, así que busqué a una de mis mejores amigas que siempre ha estado conmigo en todos mis emprendimientos y le mando un súper abrazo a Shirley y luego busqué a otra súper amiga, es mi mentora, es la novia de mi papá y es una persona muy importante en México porque es uno de los directivos de Energy, de energía en México, así que ella, aparte de pudiente, aparte de muy inteligente, ¿verdad?, pues tenía dinerito que podía inyectar a mi empresa. Así que con ellas me asocié y empezamos esta aventura. Esta aventura en donde yo soy la que trabaja y ellas solamente, son entonces capitalistas y así me empecé a rodear de otras personas, de otros colaboradores que empezaron a construir Sohari. Uno de esos colaboradores se llama Jesús Asmitia y Jesús Asmitia se cruzó por mi vida gracias a Lilibet, Lilibet es mi líder en Oriflame, mi líder Zafiro y gracias a Lilibet, o sea, amo el multinivel y a Uita, que ellas fueron las que me invitaron a Oriflame. Entonces, conozco a Jesús Asmitia y Jesús me inyecta un buen de conocimientos en donde, pues yo la verdad ni por aquí, porque una cosa es que tú seas un líder de multinivel, que conozcas cómo se hace el multinivel, que conozcas cómo se vende, cómo se empuja la gente, etcétera, pero otra cosa es que seas empresario y que sepas de inventario, de stock, de precios, de costos, de multiplicaciones, de divisiones, o sea, no les miento, es como regresar a la secundaria y aprender álgebra, de verdad, así me he sentido los últimos meses. Esta aventura comenzó en octubre, hoy les puedo decir que estamos en marzo, Sohari abrió sus puertas a toda la gente el 15 de enero y pues los sueños se hacen realidad. Hoy estoy aquí, me esperé, la verdad, me esperé suficiente para poder contarles esta historia porque quería que mi empresa estuviera más estable, que estuviera ya más lista y pues estoy súper orgullosa de mí, pero sobre todo estoy orgullosa de todo el equipo, de todo el equipo que confió en mí desde diciembre. hubieron no sé, alrededor de 200 personas que confiaron en la palabra de su servidora y que decidieron comprar su cajita de Sohari sin que hubiera una página, sin que hubiera nada, o sea, confiaron solo en mi palabra y eso yo siempre lo llevaré en mi corazón y las personas que se quedaron en Sohari y que hoy son parte de la empresa son las que hicieron realidad mi sueño y las que están haciendo realidad su sueño. Así que, ¿qué es Sohari? ¿Por qué Sohari? Bueno, pues Sohari es una empresa de multinivel, exclusivamente de multinivel, sí es venta directa pero está muy enfocada en multinivel y me encargué de conseguir el mejor plan de compensación en todo el mundo, es un plan de compensación nuevo, diferente, que viene a revolucionar todos los planes de compensación y de hecho que ya hay muchas empresas que ya tienen años usando un plan de compensación y lo están volviendo híbrido, tratando de usar el que nosotros por ejemplo tenemos, sin embargo Sohari reparte un 30% de comisiones en cinco niveles y aparte un 13% adicional en generaciones, eso es un poquito difícil de explicar así como se los estoy diciendo pero en realidad es muy fácil, es más fácil que cualquier otro multinivel de entender, es muy fácil y además pues yo decidí, yo decidí que mi empresa no se quedara con tanto dinero sino que todo el dinero o sea la mayor ganancia quedará en las manos de los líderes porque yo desde ese asiento he estado me he cansado he trabajado y veo como la gente se estanca veo como la gente pasan años y no logra sus objetivos no logra sus sueños ¿por qué? porque los planes de compensación son muy obsoletos son viejos son estancados empiezan así y después se quedan así y yo lo que quería era que una persona siempre vaya en crecimiento siempre vaya en crecimiento pero no nada más en dinero sino también en experiencia sino también profesionalmente entonces me tardé casi tres meses nos tardamos en construir el plan de compensación que fue un plan de compensación perfecto en el momento en que nosotros llegamos a la vida de las personas a ofrecerles un multinivel de plata un multinivel de acero un multinivel de baño de oro pues realmente la única empresa que estaba en su pleno apogeo y que sigue estando ¿verdad? que es la número one es Nice mis respetos para Nice porque la verdad me gusta mucho su joyería y ha cambiado mucho ha mejorado muchísimo pero pues Nice no vende plata ni acero entonces yo estaba muy emocionada pero pues habían ciertas marcas pequeñitas ¿verdad? que ahí circulaban entonces cuando llega Sohari llega Sohari a las redes sociales etcétera estas estas empresas se vuelven así como que oh 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 ¿qué está pasando? nos van a robar el mercado las vendedoras entonces empiezan a ver el multinivel como un verdadero negocio y empiezan a de hecho hay una empresa que casi nos copió todo y empezó no yo también vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y casi casi es casi como un clon de Sohari pero ¿saben qué? eso eso me vino a dar un refresh me vino a dar o sea así de no sé cómo explicarles pero me siento tan agradecida con Dios tan feliz de que empresas que ya estaban nos estén volteando a ver que estén queriendo ser como nosotros que estén queriendo compartir luz a través de un negocio así y eso en vez de de hacerme sentir mal al contrario me llenó de más energía y me dijo por aquí estamos bien ese es el camino correcto ese es el camino correcto y estoy segura ajá estoy segurísima que nos va a ir súper bien a Sohari y las otras empresas que estén dedicándose a lo mismo y que estén empezando como nosotros sin embargo ¿por qué Sohari? ¿por qué te recomiendo Sohari? bueno pues porque bueno no te estoy vendiendo estoy platicando mi historia de cómo de por qué he estado ausente de redes sociales porque ya no he hecho videos porque de mis canales estoy este también del otro canal de cocina no estoy presente pero pues porque no me no me esperaba ustedes saben que tengo otra empresa o si no lo sabía se los digo de coaching certifico wedding planner certifico gente en las ventas tengo cursos por toda la república y esa es otra empresa de coaching así que junto a esa empresa y junto a Sohari me volví loca más el bebé de dos años que tengo más la casa más todo o sea de verdad ya no tenía tiempo para nada ahorita comienzo a tener tiempo comienza a estabilizarse la empresa comienza a crecer ya somos bueno ya son más de 350 inscritos o sea imagínate tu número de socio número 2 número 5 número 10 y ya van en el 350 cuando en otras empresas son el 30 mil 550 30 mil entonces está bien padre porque empezar una empresa desde cero ha sido magnífico magnífico les decía que Sohari abrió sus puertas el 15 de enero y ahorita ya estamos finalizando marzo y ya vamos en el número 350 de socio y eso es maravilloso Sohari es una palabra que viene del SOAR como han visto en mis videos yo soy coach de la cabalá me encanta esa forma de estudiar el universo el SOAR es el libro que recopila todos los conocimientos de la Biblia los conocimientos bíblicos científicamente o sea te explica todo cómo funciona el universo cómo es que tienes que ser tú cómo es que llega la abundancia cómo es que por qué llega la enfermedad porque esto o sea es una serie de conocimientos impresionantes en donde aprendes absolutamente todo todo del universo y gracias a que yo pues soy coach de la cabalá y amo la cabalá mi vida ha sido una belleza en los últimos 11 años de mi vida o sea desde el 2012 que yo empecé estudiar la cabalá pues mi vida cambió muchísimo así que yo necesitaba una palabra que fuera algo que tuviera que ver con el sentido de mi empresa y esa palabra era el SOAR ¿por qué? porque de ahí viene todo ese conocimiento así que nada más le agregue SOHARI para que se escuchara así como como tierno ¿no? SOHARI y así surgió el nombre de mi empresa el logo los colores todo tiene un significado para mí pero el más importante es compartir compartir abundancia compartir amor compartir trabajo compartir dinero eso es el más importante y pues estoy muy emocionada estoy muy feliz la empresa va creciendo mucho tenemos los productores los fabricantes tenemos fabricantes mexicanos tenemos un fabricante colombiano y un fabricante italiano y estoy súper feliz de darles la oportunidad también de manejar su joyería de que también me ayuden con las creaciones que estoy yo ideando ¿verdad? y todo el equipo de SOHARI poco a poco empieza a crecer la plantilla de empleados es una experiencia hermosa desde que tú recibes tu cajita en tu casa es una forma diferente de recibir tu cajita tus productos todo está bien bonito manejamos nuestro material que es rodio con baño de oro son cuatro baños de oro manejamos rodio normal acero quirúrgico acero dorado acero plateado y plata italiana que me encanta la amo esa no se me pone negra no sé por qué y la plata mexicana también la amo pero no me gusta mucho bueno pero en fin este es el negocio SOHARI y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes obviamente yo yo creo ¿no? yo creo que si tú estás en el multinivel yo una vez hice un video donde te decía que es muy difícil estar en dos multiniveles a la vez o sea tienes que enfocarte para realmente hacerlo bien así que si ya estás en un multinivel ajá entonces olvídate de esta invitación que te voy a hacer ahorita porque no te quiero distraer de lo que estés haciendo y sobre todo la empresa en la que estás yo creo que estás por amor y a menos que ya no estés feliz a menos que no hayas logrado nada y ya tengas mucho tiempo pues sí te invito o si no estás en ningún multinivel si nunca lo has intentado te invito a que seas parte de Sohari te invito a que conozcas la marca a que yo no puedo reclutar ajá yo no puedo reclutar yo no puedo ser tu líder yo no porque pues soy pues una de las socias ¿no? pero tú pero hay mucha gente hay muchos líderes que te pueden ayudar te pueden encaminar y te puedes inscribir súper súper fácil además todos los días hay Zoom a las 9 de la noche para que tú conozcas la oportunidad y pues puedes preguntar en las redes sociales oficiales en las redes sociales oficiales que aquí te las voy a dejar puedes preguntar en Instagram en Facebook y ahí te van a contestar súper felices y contentos para que conozcas la oportunidad de Sohari para que veas cuánto te ganas y vendes qué premios hay porque tienes una tienda en línea que no te cuesta nada es una tienda en línea personal con tu link personal tienes una agenda tienes tu propia plataforma para hacer videos tu propio tu propia página para hacer tu blog ¿no? o sea y sin que tengas que pagar absolutamente nada porque todo eso es gratis tampoco hay un costo de membresía tampoco hay un costo de inscripción te va a gustar muchísimo la joyería es hermosa hermosa ve esto nada más me voy a acercar mira nada más esto yo me puse aquí porque estamos Rodolfo ya no vive conmigo si vienen los fines pero ya no vive conmigo ya está grande y ya vive solo cerca de la universidad y estamos vamos a remodelar su cuarto este es su cuarto así que este cuarto lo vamos a remodelar se lo va a pasar aquí al bebé y voy a hacer el del bebé el estudio de las grabaciones porque claro que sí con mucho gusto van a regresar los videos para que ustedes no se perdan absolutamente nada el día de hoy estoy grabando desde mi celular por eso la imagen está medio borrosa y por eso se me ven más mis pecas pero con mucho gusto estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en contacto de nuevo las amo y los amo mucho de verdad les agradezco mucho que vean este video que vuelvan a mi canal y que hayan estado viendo también los demás videos continuamente voy a tratar de hacerles más videos para ayudarles con sus negocios de emprendimiento y también para la misma gente de Sohari estoy bien orgullosa bien orgullosa de las líderes que estoy segura que van a ser las top de Sohari o sea imagínate llegas a una empresa es nueva y eres de los primeros que empiezas a reclutar pues obvio vas a quedar a la cabeza o sea es maravilloso empezar desde cero es maravilloso empezar con los errores con las fallas que apenas están teniendo ¿por qué? porque somos una empresa nueva pero también con toda la actitud de que los escuchamos de que todas sus necesidades son cubiertas de que sus ideas son escuchadas y son puestas a la práctica en fin estoy muy emocionada y quería platicárselos y quería platicarles pues que sí que pues creé Sohari y que estoy muy feliz y que pues los invitamos también a ser parte de Sohari porque al final pues es joyería y todos usamos algo unos aretitos una pulserita esta es la plata italiana ve qué bonito todos usamos algo todos usamos algo en algún momento del día y los hombres también hay joyería para hombres y también es un negocio de hombres entonces gracias gracias por haberme escuchado gracias